Compañero, yo me quedo con una palabra que dijo mi compañero Julián Ricalde y quiero que quede para la reflexión porque pues sí, lo que acabamos de aprobar es histórico, es algo muy bueno pero sí, hay que... no queremos realeza, queremos certeza no queremos funcionarios de primer nivel, queremos que seamos funcionarios iguales todos es cuanto